... Continúa desarrollándose el Festival Internacional de Poesía de la Habana en su vigésima edición. Anuncian en Santiago de Cuba jornada de actividades por el aniversario 25 del Teatro Heredia. Se presentará compañía folclórica Camagua en el Teatro Mella de la Habana. Saludos desde La Habana. Es martes 24 de mayo de 2016 y ya le damos la bienvenida al noticiero cultural de la televisión cubana. Hoy continúa efectuándose en distintos espacios de la capital la vigésima edición del Festival Internacional de Poesía de la Habana... ...organizado por la Asociación de Escritores de la UNIAC. Este encuentro a lo largo de su trayectoria ha acogido a más de 2.000 poetas de todo el mundo que llegan a Cuba para compartir su obra. Precisamente desde uno de los puntos de la ciudad que acoge el festival en esta ocasión recibimos detalles de la jornada con el periodista Roy Lampardo. Muchísimas gracias. Saludos a la audiencia. Me encuentro en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, uno de los escenarios del Festival Internacional de Poesía de la Habana... ...que inició sus jornadas el pasado lunes y se extiende hasta el próximo 28 de mayo. Vamos a recordar que este es un festival que está precedido por una serie de lecturas, acciones poéticas por diferentes ciudades del país... ...y que bueno, en esta edición se dedica al poeta Rubén Darío y a los estudiantes. Por eso llegan algunas sesiones, lecturas, presentaciones de libros hasta centros educacionales de esta capital. Recordemos que la Sala Villene es uno de los escenarios escogidos para el Festival Internacional de Poesía... ...y en este espacio sesiona precisamente un laboratorio de escritura, una serie de conferencias, presentaciones... ...y espacios teóricos dedicados a la poesía contemporánea. Este festival tiene como colofón esta tarde, desde las 6 en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Cis... ...una acción poética, palabras del mundo, una velada cultural en la que intervendrán diferentes voces del panorama poético de Cuba y otras regiones del mundo. También será entregado el premio de poesía Rafael Alberti en esta jornada. En próximos espacios informativos, en próximas emisiones del noticiero cultural de la televisión cubana... ...seguiremos ofreciendo amplia cobertura a este suceso. Les saluda Roy Lampardo Cabrera. Muy bien, Roy Lampardo, gracias por estos detalles. En próximas emisiones estaremos ofreciendo más información acerca de la celebración de la edición vigésima del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Y continuamos hablando de literatura. El libro El Siglo de Oro del Repentísimo en Cuba se presentó en la tercera edición del Festival Campesino Punto y Más... ...que tuvo lugar en la provincia de Mayabeque. Durante la jornada de conclusión se realizaron las premiaciones y se reconoció la importancia del fomento del repentismo... ...y la décima como parte de la identidad de esa provincia. El Festival de Tradiciones Campesinas Punto y Más concluyó este domingo en la provincia de Mayabeque... ...con la premiación de los participantes por categorías y modalidades. El programa competitivo del evento comprendió concursos de repentismo, redondillas, tonadas, acompañamiento musical... ...décima escrita de ilustrada y de tradiciones rurales. Como parte de esta tercera edición del certamen, se seleccionó a Solange López Rivero como flor de Mayabeque... ...y se aplaudió la presencia de exponentes de la cultura de Colombia, Panamá y México como países invitados. Digo felicidades, uno a cualquier intento que se haga por restituir las tradiciones a donde deben ir. Y felicidades particularmente a Mayabeque porque tiene una resonancia internacional el esfuerzo que ustedes están haciendo... ...y también tiene una resonancia internacional el desarrollo que tienen sobre todo con la juventud. El festival apostó por la salvaguarda de la memoria musical del punto cubano... ...devenido el patrimonio cultural del repentismo en Cuba. Hemos intentado que los niños se superen no solamente la improvisación... ...sino el conocimiento también sobre la historia de la tradición... ...y los músicos acompañantes se han perfeccionado de una forma increíble... ...que han asombrado a todas las personas que han acudido realmente a este nuevo evento. Una actividad que Mayabeque se la merecía de hace muchos años y estamos haciendo la realidad el sueño de muchas personas. Punto y más es producto del proyecto cultural, el punto cubano y otras tradiciones campesinas... ...y en esta ocasión coincidió con el desarrollo de la Semana de la Cultura lajera. En Mayabeque, Jensi Rivera, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican otros medios. La agencia Prensa Latina informa que bajo el título José Martí, Universalidad y Autonomía Intelectual en América Latina... ...se desarrolló en la capitalina Casa de Poesía Silva, en Bogotá, Colombia... ...un simposio sobre la obra del héroe nacional cubano, el cual se extendió tres días. En la jornada se confirmó la vigencia y utilidad del ideario martiano a 121 años de su caída en combate. El simposio contó además con la contribución de miembros de la sociedad cultural José Martí... ...quienes aportaron gran riqueza al debate y nuevas revelaciones acerca del vínculo del apóstol con Colombia... ...lo cual devino en temas cardinales como la utilidad del legado martiano para la etapa del post-conflicto interno en ese país andino. Por su parte, el portal de la cultura cubana, Cubarte, informa que el coro Morgan State University... ...perteneciente a esa casa de altos estudios de la ciudad de Maryland, estado de Baltimore... ...ofrecerá una serie de cuatro conciertos en Cuba a partir del martes 24 de mayo, o sea, hoy... ...en lo que constituye su primera visita a la isla. Especializado en música gospel y spiritual, dos géneros fundamentales, en el repertorio de las formaciones corales estadounidenses... ...el Morgan State comenzará sus presentaciones en Cuba, en la ciudad de Cienfuegos, el día 25 en horas de la noche. Luego de un recorrido por otras provincias, el programa de presentaciones terminará en La Habana... ...donde actuará para el público en la sala lecuona del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, el día 30 de mayo a las 7 de la noche. El coro Entre Voces, bajo la dirección de la maestra Digna Guerra, lo acompañará durante este concierto. Y cerramos con el diario La Nación, que publica buenas nuevas para los cinéfilos. Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones parecen ser la mezcla perfecta... ...para protagonizar la nueva película de los cazafantasmas. Al menos, eso parece en el nuevo tráiler de la cinta, que está repleto de mucha acción... ...y sobre todo de un humor muy característico de estas actrices de comedia. El pasado jueves, Columbia Pictures liberó el primer tráiler de esta nueva versión de Cazafantasmas... ...en la que, según se deduce del video, las mencionadas protagonistas formarán el equipo... ...que reemplace al de los dos filmes originales y, según informa el diario, parecen tener... ...muchas similitudes con el grupo de personajes de esas primeras entregas. Y así termina nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una primera pausa. Al regreso estaremos hablando de las actividades que se preparan en Santiago de Cuba... ...por el aniversario 25 del Teatro Heredia. Ya regresamos. Festival Internacional de Poesía de La Habana. En el vigésimo aniversario de su fundación. El verso nos convoca porque un grano de poesía sazona todo un siglo. Festival Internacional de Poesía de La Habana. Festival Internacional de Poesía de La Habana. Festival Internacional de Poesía de La Habana. Y ya lo anunciábamos en uno de nuestros titulares. El 13 de agosto de 1991 se inauguró en Santiago de Cuba el Teatro Heredia. El único complejo de su tipo diseñado y construido en el país luego del triunfo de la revolución. A propósito del aniversario 25 de esa institución se anuncia un amplio programa de actividades. Surgió para cumplirle el sueño a Santiago de Cuba de tener un gran teatro. En diciembre de 1986 inició la construcción y cinco años más tarde se inauguró. Desde entonces el Teatro Heredia es la sala principal de los eventos artísticos, políticos, intelectuales y científicos en esta ciudad. El Heredia se conformó con la misma energía que caracteriza a Santiago. La arquitectura es cómplice del clima. Los rasgos coloniales le ambientan al igual que sus áreas verdes. Tiene locales para ensayos y presentaciones. Además de los proyectos El Café Cantante, la pista de baile Pacho Alonso, la galería de arte Armando Rodríguez y el Ancón Literario. Todo el que accede o se despide de la ciudad se lleva esta imagen entre sus recuerdos. Al igual que Santiago, esta joya arquitectónica guarda las memorias del huracán Sandy. Huellas que desaparecieron porque en pocos meses la ciudad levantó el teatro de sus sueños. Veinticinco años cumplirá la Heredia el 13 de agosto venidero. Y en la campaña promocional por este aniversario se confirmó que habrá un programa de impacto en cuanto a espectáculos humorísticos, infantiles, musicales y galas de homenaje. Lía Videos se encargará del testimonio documental pues también Circuba se une a estos festejos por sus 35 años. La sala principal se prepara con sus más de 2.000 capacidades para celebrar el 6 de julio la velada de solidaridad a Ecuador, país al que dedica el Festival del Caribe, su 36 edición. Rosara Moreno y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Es tiempo de abrir nuestra sección Contrapunteo que esta semana centra su atención en el diseño de comunicación visual. Podemos hablar de un diseño cubano. ¿Cuáles son las principales tendencias? ¿Hasta qué punto las instituciones aprovechan a los profesionales graduados? La periodista Liet Lorain nos ofrece un primer acercamiento a este tema. El diseño de comunicación visual está presente en nuestras vidas casi en cada momento, en cada mirada y en cada producto, aunque a veces no nos demos cuenta. Lamentablemente, por años, este ha sido un asunto descuidado en nuestro país, algo que hoy provoca retos que a la vez pueden traducirse en oportunidades. La comunicación constituye en todas sus aristas un valor estratégico de desarrollo, como catalizador de innovación y desarrollo. Para algo muy sencillo, no existe lo que no se sabe. Y existe y se ve mal lo que se comunica de manera incorrecta. Entonces, vamos a hacer las cosas bien, vamos a decirlas bien. Yo creo que el comportamiento en cuanto a estado del arte, en cuanto a estado de salud del diseño, es disparo. Hay zonas que son más saludables, zonas que son menos saludables. Hay sectores que son más dinámicos, que ven con mucha mayor evidencia el beneficio que la relación con el diseño les trae. Y otros donde la relación está enajenada. A pesar de que hace más de 30 años existe la Oficina Nacional de Diseño. Y el Instituto Superior de Diseño gradúa profesionales, el diseño en general y el de comunicación visual en específico. No han logrado todavía ganar un fuerte espacio y ofrecer sus verdaderos beneficios a nuestra sociedad. Nuestros profesionales creo que no son todavía lo suficientes, hacen falta más. Y hace falta crear las estructuras para que ellos sean empleados eficientemente. Hoy es muy ineficiente la manera en que los diseñadores brindamos servicios. A través de una agencia que nos representa casi a título individual y personal, como si fuera cuenta propista. Y con determinadas barreras, con determinados prejuicios de que si es privado o no es privado, si se enriquece, si cobra, si no cobra. Todo eso le pone un freno muy fuerte a la creación. Yo pienso que la institucionalidad del diseño cubano, que tiene ya más de 30 años, tiene que empezar a pensar otras formas de socializar el diseño y de llevar el diseño más allá de las fronteras habituales, por llamarle de alguna manera. No se trata solo de creación. El diseño de comunicación visual enfrenta el reto de que su presencia y eficacia está también mayormente mediada por la efectividad de otros mecanismos. Lo principal es trabajar en equipo. Es decir, cada mensaje que salga, que sea un mensaje que sea pensado, que sea concebido por equipos de psicólogos, de sociólogos, de creativos, que trabajen de manera conjunta con diseñadores de comunicación visual. Ya usted tiene una forma, tiene un concepto, ahora dele vida a ese mensaje, que se vea bien. Entonces hacemos equipo. Que no sea emitir un mensaje por emitirlo. Que sea emitir el mensaje eficaz, eficiente, conceptual y bello que nosotros necesitamos. No es responsable el diseño de lo que se dice. Es responsable muchas veces de cómo se dice. Por eso también la comunicación es un trabajo en equipo. Y no es solamente un fenómeno de los diseñadores. Es también de los que deciden qué cosa decir y también de los que estructuran cómo decir esas cosas. En la medida que los que median la actividad, los que median la demanda del diseño, sean más capaces de detectar que el diseño es una herramienta real para resolver sus problemas. De cualquier índole, ya sea de bien público, ya sea comercial, ya sea industrial, de lo que sea, podrán demandar de la actividad el diseño. Aunque debemos destacar que en los últimos años la ONDI viene realizando un trabajo más fuerte y sobre todo con un gran interés en hacerse más visible a toda nuestra población, queda mucho por hacer. Aprovechar el talento que formamos y educar a nuestro público para la recepción de mensajes de mayor calidad y complejidad, sobre todo ante los momentos de cambios, son solo algunos de los retos fundamentales. Liel Lorain, Noticiero Cultural. Gracias, Liel, por esta primera mirada al diseño de comunicación visual en Cuba. Mañana el crítico Hamlet Fernández ofrecerá sus consideraciones sobre este tema. Yo les recuerdo que usted también puede participar si nos escribe a nuestro correo electrónico, noticierocultural.ntv.icrt.cu o si accede a nuestra página de Facebook con la siguiente dirección, www.facebook.com barra noticiero.cultural.cuba. Tendremos en cuenta sus opiniones. Y Santispíritus es una de las ciudades que sobresale por la exclusividad de su conjunto arquitectónico, pero a las bellezas de su patrimonio edificado une la suerte de conservar la más completa colección de guayaberas de Cuba. En el lugar desde donde Santispíritus regala encantos coloniales está la Casa de la Guayabera. El Centro Cultural nació hace cuatro años motivado por la efectividad de un proyecto social comunitario. Con el paso del tiempo creció la colección museable integrada por más de 200 piezas. Ya no es nuestra, es de todo el mundo. Este año vamos por siete piezas nuevas, de alto valor, porque para nosotros todas tienen un alto valor. Y así se mantiene en el año, es decir, es dinámica porque va creciendo constantemente. Desde todas las partes de Cuba llegan las guayaberas para ampliar la colección. La muestra internacional incluye las prendas de amigos entrañables como el escritor Gabriel García Márquez y el inolvidable comandante Hugo Chávez. Están también las guayaberas de Fidel y Raúl Castro. En la sala principal se exhiben los donativos de notables escritores y artistas. Yo he estado en algunos lugares como Veracruz, por ejemplo, y allí me decían, no, porque la guayabera es de aquí. Nosotros decíamos, no, la guayabera es de Cuba y es de Santiespíritu. Viene del Yallavo. No es que yo entregue la guayabera, es que me soliciten la guayabera. Es un premio, es una medalla, es un reconocimiento, es una cosa extraordinaria. La Casa de la Guayabera mantiene una variada programación cultural. Múltiples eventos y talleres tienen por sede a la Quinta de Santa Elena. Cada año en el mes de julio invitan al pueblo a desfilar por las calles con una guayabera gigante como símbolo de cubanía. Uno de los desafíos del proyecto de desarrollo local es ser una alternativa sustentable. Todo depende de lo que seamos capaces de generar. Y eso se revierte en la cultura. Hoy te puedo decir que nosotros, de nuestros ingresos de moneda nacional, gastamos más de la mitad en el pago de talento artístico. Es decir, constituimos una fuente de empleo para los artistas de Santiespíritus. Desde el amanecer hasta que el sol oculta los días, la Casa de la Guayabera tiene las puertas abiertas. Además de las actividades, el público puede descubrir la historia de nuestra prenda nacional. Desde Santiespíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Y en las Tunas tuvo lugar un importante evento de arte abstracto. Exposiciones y conferencias magistrales de grandes de la plástica cubana figuraron entre las atracciones de la cita. El encanto que emana de la fusión de los colores, la textura y el uso de la luz, todo salido del imaginario de los artistas, se adueñó de estos días primaverales en las Tunas. El evento mayo abstracto propició la maravilla. Las obras de cultivadores del extraccionismo en Cuba llegaron a las Tunas para mostrar la vitalidad de esa corriente en el país. No podemos decir que ya sea un fenómeno centralizado en La Habana. No, ya no es así. La realidad es otra. Hay un grupo de artistas jóvenes, los hay de distintas edades, de distintas generaciones, que se han decidido a hacer arte abstracto. Es un arte contemporáneo, es un arte ya de este tiempo y del futuro también. Se espera mucho de este arte. La presencia del consagrado del mundo de la plástica, Pedro de Oraá, devino privilegio para todos los participantes de mayo abstracto. Un evento que evidenció los derroteros de una forma de hacer. En las Tunas, Anibis Labarta, noticiero cultural. Y antes de nuestra segunda pausa, le adelanto que al regreso estaremos hablando de artes escénicas. Ahora, vayamos a nuestros mensajes promocionales. En breve regresamos. No se vaya. Novena Bienal Nacional de Talla. La talla a la altura del siglo XXI y al rescate de los valores de nuestra cultura e identidad. Debe ser la talla en madera la técnica predominante. Se aceptará la integración de otros materiales que puedan enriquecer la expresividad de la obra. Novena Bienal Nacional de Talla. Y hace solo unos días concluyó la temporada mayo teatral. Con motivo de ese encuentro, viajó a Cuba el prestigioso colectivo colombiano Teatro La Candelaria, que también realizó presentaciones en Villa Clara. Su directora, la actriz Patricia Arisa, fue invitada al espacio de debate La Caldera, que organiza la filial de la asociación Hermanos Aís en esa provincia. Patricia Arisa y Teatro La Candelaria se han legitimado durante 50 años de trabajo como referentes de resistencia. Simbolizan el artista comprometido con su realidad y el arte que pretende dejar huellas y marcar pautas en la conciencia social a partir de la creación colectiva de puestas en escena como Camilo, el último estreno del grupo, obra que presentaron en el Teatro La Caridad de Santa Clara. De ahí que dos espacios de debate sociocultural como Pensamiento y Fe y La Caldera se unieran para escuchar actores y actrices que bajo la dirección de Patricia Arisa representan la memoria viva de la tradición. Luego de 50 años, Teatro La Candelaria mantiene un contenido muy profundo, pero con una estética lo más elaborada posible, de manera que a través del teatro llegan a mayor cantidad de público con mensajes de paz y justicia social. A los integrantes de Teatro La Candelaria los unen inquietudes artísticas que implican asumir la responsabilidad social que les corresponde, una manera de hacer que no siempre es bien recibida por aquellos que se sienten aludidos. Lisandra Durán, para el Noticiero Cultural. Y sobre artes escénicas continuamos compartiendo en nuestra emisión de hoy. Danza Contemporánea de Cuba estrenó el pasado fin de semana una pieza del británico Theo Klinkard. Para compartir sus impresiones, le damos la bienvenida al crítico de danza Ismael Alvelo. Gracias. El escenario en silencio. 20 bailarines inertes miran con ojos vacíos a la audiencia del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, que asistió a la segunda semana de actuaciones de danza contemporánea de Cuba, que trajo como novedad el estreno mundial de The Listening Room del inglés Theo Klinkard. Pasa el tiempo que parece eterno y el movimiento no llega. Sigue el silencio sonoro y cinético. Se advierte que las 40 orejas de los 20 bailarines están ocupadas por sendos audífonos, cuyos cables ruedan por sus cuerpos hasta perderse en alguno de los múltiples agitamentos que acompañan la fisionomía humana del siglo XXI. Grabadoras, celulares, MP3, MP4, iPhone, es evidente que tampoco escuchan el silencio ambiente. Escuchan a Vivaldi, Flume, Kinn, Bach, Missy Elliot, Calle 13, conversaciones familiares y otros tantos sonidos que la audiencia no puede percibir. Cuando el silencio se rompe en la sala de audición, son las variaciones para BB, piano y orquesta de Steve Reich las que dan marco sonoro a la pieza, minimalista y perpetuo a la manera del conocido músico Philip Glass. No es posible discernir cuánto el sonido de Reich puede acompañar el movimiento de los bailarines, como tampoco puede conocerse qué escucha el humano contemporáneo y sus semejantes cuando sus oídos están cubiertos, sabe Dios de qué cosa. Esta preocupante incomunicación entre individuo y sociedad, entre ser humano y medio ambiente, parece ser el interés ideológico de Klingkart en The Listening Room, desarrollado de manera excelente por el muy joven elenco de la Anza Contemporánea de Cuba, que también convive y comunica con este distanciamiento que la tecnología impone casi al habitante terrícola en la época postmoderna. En cuanto al movimiento, que diseñado en el espacio compone una coreografía, hay evidentes apropiaciones de los estilos de Pina Bausch y Trisha Brown. Producidos en exceso pueden parecer copias, un peligro para toda creación. Lo cierto es que, con mayores o menores resultados, las huestas de Medina Iglesias siguen marcando la vanguardia en los estrenos, aunque sigue siendo inquietante la ausencia de nombres cubanos en este importante renglón de la creación artística. Gracias. Gracias, Alvelo. Y de danza seguimos hablando al cierre. La compañía folclórica Camagua, de la provincia de Camagüey, se presentará los días 28 y 29 de mayo en el Teatro Mella en La Habana, con un programa de obras representativas de su repertorio. Se inserta en el mundo del espectáculo y contribuye a la cultura danzaria. La compañía folclórica Camagua resume en el escenario tradiciones, rituales y diversas formas de expresión popular. La agrupación camagüeyana se presentará los días 28 y 29 de mayo en el Teatro Mella de la capital.